Sherry, ¿podrías explicarnos cómo la reciente decisión tomada por el Banco de Japón se compara con las expectativas que tenía el mercado? Bueno, era en gran parte esperado según lo que observamos esta mañana, porque los medios locales reportaron anoche que existía la posibilidad de que se discutiera un incremento en las tasas de interés durante esta reunión de políticas económicas. Así que antes de la reunión los economistas encuestados por Bloomberg pensaban que el consenso sería no cambiar la política de tasas de interés. Sin embargo, esta mañana nos enteramos de que estaban discutiendo un aumento de la tasa, lo cual preparó a los mercados para esta posibilidad. Como mencionaste, la tasa objetivo se fijó en 0,25%. En cuanto al endurecimiento cuantitativo, estaba bien planificado. Anticipamos que las compras de deuda se reducirán en 400 mil millones de yenes cada trimestre, lo que resultaría en que las compras de deuda alcancen aproximadamente los 3 billones de yenes desde enero hasta marzo del año 2026. Esto igualmente se encuentra dentro de las expectativas previstas. Y quizás por eso es que ahora el yen japonés está frenando algunas de las ganancias que vimos al comienzo del día. Sherry, tenemos un análisis rápido. Shokyo Mori, el estratega jefe de Misuho Securities, dice que esto parece ser un aumento de tasas moderado porque han optado por un aumento de la tasa principal pero con una reducción de rimban menos agresiva. Además, quiero señalar que hubo dos disidentes. Hubo dos miembros del comité, Nakamura y Noguchi, que se opusieron. No creían que este momento era el adecuado para subir las tasas de interés. Entonces, aunque hayan subido las tasas, si observamos la imagen completa, podemos concluir que los comentarios, la perspectiva y el hecho de que hayan revisado a la baja la previsión de inflación para este año sugieren una postura ligeramente moderada. Bueno, es muy interesante. Antes de esta reunión estábamos hablando de que el Banco de Japón podría volverse más agresivo si veíamos reducciones en la compra de deuda junto con el aumento de tasas. Ahora, la reacción de los mercados y de los analistas sugiere un aumento de tasas potencialmente moderado, como mencionaste. Además, como dijiste, la previsión del IPC y la previsión de crecimiento son inconsistentes. Tenemos un aumento de tasas, pero al mismo tiempo, las expectativas de crecimiento para 2024 se han reducido al 0,6% desde el 0,8% que se esperaba en abril. La inflación subyacente también se ha reducido al 2,5% desde el 2,8% que se esperaba en abril. Así que no me sorprende que los analistas estén opinando que quizás este fue un aumento de tasas moderado. Antes de entrar en esta reunión habíamos escuchado al Bank of America decir que si el Banco de Japón tomaba esos dos pasos específicos, podríamos ver al yen japonés caer al nivel de 145 por dólar. Pero las expectativas actuales sugieren que este aumento de tasas podría ser un caso único de la reunión de julio, y por ahora no hay más aumentos de tasas esperados este año, lo que podría poner un poco de presión sobre el yen japonés nuevamente.